Asegura el ministro de la producción que el gobierno de la provincia está ocupándose de la situación azucarada de Tucumán. Bueno, el gobierno está siempre muy atento a eso porque fundamentalmente en aquello que el doctor Manzur tiene como prioridad, que es cuidar el trabajo de los tucumanos, los ingenios son, digamos, muy importantes en términos de eso. Pero estamos viendo que el ingenio de New Yorko pueda continuar la molienda que discontinuó el ingenio de Santa Bárbara y viendo qué alternativas de solución pueden tener tanto los obreros como los pequeños cañeros del ingenio de Santa Bárbara. ¿En ese sentido qué se prevé? ¿Qué podría ser? Estamos estudiándolo, estamos estudiándolo porque es un tema complejo que tiene múltiples factores, así que no es una cosa de un día para el otro, pero estamos ocupándonos del tema. ¿Y el tema del ingenio de San Juan, ministro? El tema del ingenio de San Juan es de resolución judicial, tienen que terminar de una vez con esta historia de arrendatarios y no arrendatarios, tienen que definir un juez en el juzgado que tiene eso y ver cuáles son las alternativas, o ir a una quiebra y que lo compre alguien que realmente haga las inversiones que haga falta, que es lo que nos parece que debiera ser el camino correcto, pero la resolución final está en manos de la justicia, no del gobierno provincial.